Martes 20 de octubre, agradecida de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador doctor Marcos Torre, que el día de hoy en el municipio de Bolívar tenemos la jornada integral de salud con más de 17 especialidades para la atención de nuestro pueblo. De verdad que muchas gracias al equipo de Corcosalud por toda la atención para nuestros abuelos, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres embarazadas, para todo aquel que necesite la salud. Estos especialistas están atendiendo de manera gratuita y así también se están entregando los medicamentos. Esto solo es posible en revolución. Nosotros seguiremos trabajando con nuestro pueblo con amor y con amor en atención al más necesitado. En este marco de atención especializado, ordenado por el ciudadano gobernador, hoy estamos visitando el sexto municipio de los 18 municipios del estado, en el cual iremos día a día avanzando para dar esta atención especializada que merece nuestro pueblo. Atención gratuita, como lo ha hecho nuestra alcaldesa, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos serán atendidos de la mejor forma, gracias a la resolución, gracias presidente por la ley de esta jornada, porque nuestro pueblo seguirá siendo victorioso. Nosotros venceremos. Venceremos.